Conocimos la estación de ferrocarril El Potrero, esta fue levantada cuando existía el ramal Matehuala Cedral y Banegas, la cual fue visitada por Don Porfirio Díaz en 1896. Este lugar está envuelto en una obra de misterio, es un tesoro escondido entre la naturaleza que ha resistido el paso del tiempo. La estación del Potrero no solo es un sitio histórico, sino también que ha sido testigo de momentos cinematográficos memorables, aquí se grabó la icónica película Que Viva México, la cual puedes encontrar en Netflix, el servicio de streaming más famoso del mundo. Al recorrer por sus habitaciones sentimos la presencia de un glorioso pasado y la energía de las historias que han sucedido entre sus muros, así que acompáñanos en este fascinante recorrido donde el pasado y el presente se entrelazan en un solo escenario. Descubriremos juntos los rincones ocultos de esta estación, su relación con la naturaleza circundante y como este lugar ha sido un escenario perfecto para capturar la esencia de México. Sin antes mencionar que somos el primer equipo de investigación paranormal en conocer este lugar. Antes de comenzar te recordamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube y lo sigas en nuestra página de Facebook. Mi nombre es Zermak y en compañía de la que la red FPS te traemos el capítulo 1 por San Luis Potosí. Estás en Fenómeno Paranormal, tu plataforma paranormal favorita, donde el diablo susurra en tus oídos. Hoy es un día muy especial para todo Fenómeno Paranormal Saltillo porque estamos en una de las locaciones que con deseo hemos querido poder pisar y ¿qué creen? Ya estamos aquí en la estación de tren abandonada en San Luis Potosí y ahorita en un momento más que empecemos a recorrer esta locación, la van a reconocer porque aquí se filmó la película Viva México que fue producida por Netflix, donde sale el entrañable Joaquín Cosío, que todo mundo conoce como El Cochi, Demian, Damián Alcázar, Poncho Herrera, entre muchos, muchos actores del cine mexicano actual. Estuvieron aquí en frente de mí hace no más de tres años. Entonces vamos a ver que nos encontramos. Mi nombre es Zermak y en nombre de Luna y Bocher les damos la cordial bienvenida a esta su casa fantasmal fenómeno paranormal saltillo. Gracias, como pueden observar, ya aquí la estructura, la estación de tren abandonada. Entonces vamos a ir cuarto por cuarto, habitación por habitación. Es más, aquí de una vez les dejo unas tomas con dron para que vean cómo se ve desde la parte trasera de este poderoso inmueble que prácticamente es de pura piedra. Por ahí tenemos el dron, por ahí tenemos la Canon. Estuvimos ahí ya sacando la gráfica, vestigios de que aquí ha venido gente pues a pasar la noche. Luego, luego sobre las tunas. Un carrito, yo vi un video en internet que decía un carrito sandwichero del tren, pero pues pueden ver, mira, aquí está el trencito, el carrito de mina. Este es un carrito de mina, posiblemente para cargar, pues también lo que viene siendo piedra, el oro, el cobre, el carbón, entre otras cosas que pues se pudo haber utilizado para cosas multifuncionales. Vámonos de lleno a una de las últimas habitaciones. Vámonos de lleno a una de las últimas habitaciones. Aquí está la parte trasera de, que te lleva al patio, al monte. Vean el impresionante patio principal que tiene. Miren. Vestigios de veladora. Vamos a tomar una foto. Es impresionante estar aquí. Por lo que voy viendo, en uno de los últimos cuartos, habían dejado como referencia, la muerte de un personaje en la película Viva México, pero por lo que se ve, ya no está. No sabemos si lo limpiaron, o sea, es sinónimo de que andan limpiando aquí, vaya. No sabemos si se lo llevaron, si se lo robaron, vean. Ahí anda el butcher de aquel lado, ahí anda. O sea, esto sí se interpreta de que, pues, obviamente viene gente y, pues, ¿qué pasa la noche aquí? Vean el grosor de las ventanas. Vean. Que es lo que mide mi brazo. A lo mejor el muñeco estaba aquí. Vean. Bueno, en la película es como si, como pueden ver, es como si de esta parte, es para los que vieron la película de Viva México, no voy a poner las imágenes por derecho de autor, pero recordarán que cuando la familia toda está reunida, este, que están en el comedor principal de la casa, que hasta tiene como que unas escaleras donde están los niños sentados, cuando llega por ahí Poncho, este, y empieza a platicar con ellos y que a un costado, por allá es donde supuestamente ven a Poncho y a su familia, donde les dejan el abuelo, pues, las grandes cantidades de oro, pero, pues, obviamente eso fue un set, o, este, fue en otra locación y esto solamente sirvió como, como la base del, del molde, para hacer la alusión que es una hacienda. Son, no sé si son sirenas o no sé. Dejenme activo ya. Un ángel, no es que no se distingue. Ya me especially meas, mire, y se formó un rostro. 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 Y busca mo Fit Antidus Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque con una visión estrecha, obviamente se va a ver como cuando ves un video en tu teléfono, en la pantalla, que es una visión normal, habitual. Entonces, como pueden ver, pues aquí se hace. En ese momento Luna iba llegando por la otra habitación. Y es ahí cuando la cámara registra la psicofonía de una mujer. Y se hace. Este efecto del gran angular. Este efecto del gran angular. Este efecto del gran angular. Ah, miren, se forma una cruz inconscientemente. Ya ven. Aquí anda Luna. Bueno. Luna. Bueno, los periódicos. Bueno, si vas a decirle los periódicos. No, tú, tú. No, 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 yo no solamente quería demostrar que pues las familias de antes, pues mira, como la casa de las mil fotografías que también encontramos periódicos. Aquí les vamos a dejar unas imágenes en la edición. Luna, ¿qué nos ibas a comentar? ¿Ya viste las fechas? No. Güey, hoy es 16 de julio, güey. Hoy es 16 y nos pretendemos ir al 19 de julio. No, no me agarra la... Ahí está, 16 de julio y yo... No, espérame, dame un segundo. Véganla. Martes de... Pero así se ve. Martes 16 de julio de 2024. Julio 16 de 1969. ¿Y esos? Pues son 55 años, ¿no? Ya 55 años. 50... ¿qué? 55. 55 años y un día de diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ciudad es viernes. Pero... Ah, pero me dice que... Ay, no, porque julio es aquí. Estamos hoy 16. Sí, hoy 16, pero es... Hoy es martes, miércoles, jueves, viernes. Y acá está viernes. Ah, sí, pero estamos diciendo que es 16 de julio. Pero ahí marcan... Sí, o sea, estamos... Cuando se pegó esto, posiblemente fue hace 55 años. Esto es un yeso, ¿no? Ahí está la fecha. 15 de julio de 1969. 15 de julio de 1969, güey. Mira qué coincidencia, güey. 55 años atrás, un año antes, o sea... Digo, un día antes, o sea, ayer... Pegaron estos periódicos. Ayer, hace 55 años. Ayer, hace 55 años, pegaron este periódico. Entonces, al otro día ya estaba pegado. Y nosotros al otro día... De hace 55 años ya estamos aquí, güey. Son los viajeros del tiempo. Viajen en el futuro. No, pues mira, tantas... Tantas leyendas. Oigan, pues díganme aquí ya aprovechando este... Eh... ¿Qué opinan de esta...? Pues es que en la película te le hacen ver que es una hacienda. Pero no es una hacienda, es una estación. No, es una hacienda, es una estación. Pues empezamos contigo, Luna. ¿Qué opinas? Como todo lugar antiguo, como cada lugar que visitamos, me sorprende siempre lo que son estructuras. Y aquí, por ejemplo, si te das cuenta... O sea, imagínate estar apilando piedrita tras piedrita para poder alcanzar esas alturas. Estamos hablando de aquí unos 5 metros, 6 metros de altura. Sí, unos 6, casi 7. Y si no... Sí, casi 7 metros, güey. Ajá, entonces he de suponer que nada más era como que la segunda planta, pero sin un segundo piso. O sea, casi como que la fachadita de que fuera doble piso. Pero... Pues dentro de todo, recalcar eso. Oye, pues esto podría ser la habitación donde se queda Poncho Herrera y su familia, ¿no? Sí. Sí. Y ahorita es lo que te mencionaba... Sí, porque te lleva a la parte de atrás. Ajá. Sí, mira. Porque te lleva a la parte de atrás. Ahorita es lo que te mencionaba del cuarto donde está en la esquina. Sí. Ese se siente así como que bien buena vibra y bien así, bien... Hasta huele, se siente la frescura del lugar. Ajá. ¿Sí te metiste? Sí. Sí, es donde... Tiene dos ángeles. Ah, entonces son ángeles. Yo diciendo que son sirenas, güey. No, son dos ángeles. Son dos así como que están encontrados. Está bien chido. ¿Bócher? No, pues nada que... Bueno, me sorprende como... A pesar de los años sigue en pie todo esto, ¿verdad? Hace rato que estaba ahí en el vagón, o sea, lo estaba visualizando cómo se habrá visto en su momento. No sé si realmente se hay aquí o venga procedente de ahí de Zacatecas, porque es tierra de minerales y todo eso. Este... Y pues nada que... Pues para saber quién habrá habitado aquí, o si Pancho Villa o Zapata que hayan pasado por aquí, pues ya es que son rutas de... Que son las rutas de Hidalgo por acá, para este lado, lo que es Cedral y... Pues todos mis potosí. Entonces... Es... Es una vaga imaginación de cómo se habrá visto en su momento. Sí, porque te pones en el pared y te pones a imaginar o visualizar la gente con su ropa... Ropas de antes, güey. Sí, pues es... Tipo de ailitas. Como quien dice sus pantalones y camisas de tela, es como tela, tipo tela, ¿no? Su sombrero y... Este, digo... Bueno, pues todavía existe gente así porque me ha tocado ver aquí en mi adolescencia. Pues mi familia es... Mi familia materna es de estos lugares. Y te digo, me toca ver, este, ya personas ya mayores así con su ropa de tela y sus huaraches de como tipo de cuero. Sí. Su sombrero y... Y pues ya lo que era un... Es que no sé cómo se le llama, son como... Como unas tipo púas y... Es para sacarlo del... Con lo que hacían el estropajo. Ah, es que se me olvidó el nombre, la verdad. ¿Istle? Sí. De ahí lo sacaban. Era una herramienta con la que lo trabajaban para hacer el Istle. Ah, ok. Algo de accesorios, herramientas y todo eso. Sí, porque pues en su momento, bueno, a mí en la infancia me tocó... Pues con mi bisabuelo, más que nada, este... O sea que tienes como 90 años. No. No, es que tienes una maldición, güey, y estás joven todavía. Sí, o sea, ahorita que estamos en Ciudad, le decía a Moon que mi bisabuelo, pues yo... Lo último que recuerdo de él tenía yo 5 años. No mames. Y ya, pues mi bisabuela, pues ya que ella falleció, fue en el 2008, por ahí. No mames. No, p***, rica. Y, tío, hay gente todavía, pues para aquel lado de presa verde. Con su tradición. De gallos y Santa Rita, este, que usan todavía ese... Ese tipo de trabajo, esa herramienta todavía. Y, tío, pues con lo que se alimenta la parte del sembrado. Sí, pues al igual aquí en la edición le podemos dejar a la gente unas 3, 4 fotitos del Cedral. Ajá. Para que lo puedan ver y, pues como pueden ver aquí, este, les estamos dejando unas fotitos, este, para que vean la referencia que hace Bocher del Cedral y, pues... Ese tipo, no sé si llegaba, llegaba aquí antes en su tiempo la, las vías del tren, porque como te comentaba ahorita en, en la carretera, pues las vías del tren están a espaldas. Sí. O sea, que son unos 2, 3 minutos caminando hacia el fondo. Pero ya para acá no sé si llegaban. Pero lo que sí sé es de que sí daban hasta, bueno, Vanegas, ahí hasta la otra estación. Sí, que se grabó la película de, del infierno. Y aquí se grabó Viva México. Bueno, hay una parte de, de Real de 14 también, donde están en la, en la capilla, en el panteón. Y, pues, yo creo que deberíamos de ir, ¿no? Ya que andamos aprovechando la, la, la vuelta. Pues sí, pues, pues vamos a finalizar ya por ahí. Vamos a, a, a Real de 14, ¿o qué? Vamos a continuar. Bueno. Súper sí. Pues vamos. Bueno, de un lado, pues este, como pueden ver, ahí los muchachos ya se les pegó la, la loca idea de irnos a Real de 14. Este, pues yo creo que hasta aquí sería el recorrido de, del día de hoy. Y, pues, agradecerles. Agradecerles infinitamente el tiempo que nos han, este, brindado para ver este contenido. Recuerden suscribirse en todas nuestras plataformas oficiales. Facebook, Instagram y aquí, nuestra segunda casa que es YouTube. Este, no olviden de regalarnos un like. Y, pues, aquí, este, les vamos a, a dejar un pequeño recorrido, eh, antes de irnos. Y, pues, agradecerles bastante. A nombre de FAS, a nombre de Bocher, a nombre de Luna y su servidor, Ermac, les agradecemos tanto, infinitamente, insisto, este tiempo que nos han brindado para conocer esta majestuosidad de esta gloriosa estación de tren abandonada aquí en San Luis Potosí. Hasta mañana, que descansen en paz. Y recuerda que aquí en Fenómeno Paranormal, nuestra amistad es sobrenatural. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!